La Asociación Empresario Hotelero Gastronómica ya sacó un comunicado que dice que la gastronomía no contagia, que el uso de protocolos, las medidas de seguridad hacen que justamente la nocturnidad sea una zona segura y que si cancelamos esos protocolos y esos lugares seguros para los jóvenes y para las familias que también visitan la ciudad y que van a comer y que se le puede hacer más tarde de las 11 de la noche, lo que vamos a hacer es estar avalando la clandestinidad que es algo que está sucediendo muchísimo aquí en la costa. Ahora, vinimos hasta un bar, estamos en la zona de Güemes, es uno de los bares más elegidos por los jóvenes hoy y vamos a hablar con Pablo Nodó. Pablo, ustedes cerraron a las 3 y media de la mañana anoche. Si hay que cerrar a las 11, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la expectativa, el panorama? El panorama es que justamente nos cierran en la brecha donde nosotros tenemos más trabajo, básicamente. La gente empieza a comer 9 y media, 10 de la noche y si a las 11 tenemos que estar todos afuera, 10 y media tendríamos que estar ya levantando todo para cerrar. Y realmente nos mata, básicamente nos mata. Venimos ya golpeados de hace tiempo y cuando recién empezamos a agarrar el ritmo, a volver a tener gente, a volver a rearmarnos y levantarnos, bueno, esto realmente nos tira para abajo, es como si cerráramos, básicamente. Claro, nos dice es como si cerráramos, Fede Arroxy, porque esto es un bar, netamente no es que abren de día, que tienen cafetería. ¿Cuál es el horario de apertura de ustedes? El horario de apertura nuestro es 19 horas, los empleados entran a las 18, organizamos todo, ya antes de cerrar el día anterior nosotros tratamos de limpiar, ordenar bien y después venir para dejar todo preparado. A las 7 abre, pero la gente recién, vemos que ingresan, si es un día lindo, tipo 9 y media de la noche, ahí recién empieza a caer algo de gente. Y se llena el bar, cumpliendo la cantidad y la reglamentación, ponerle 10 y media, 11 de la noche, básicamente. ¿Se llena el bar? ¿Qué es se llena el bar? ¿Cuántas personas pueden ingresar? Y ahora tenemos un máximo de 100 personas, ya también la gente no se está acumulando en esos horarios. Pero tenemos un máximo de 120 personas, como muchísimo, como muchísimo. Claro, el peligro, y esto viene incluso desde antes de que se hable de estas restricciones, el intendente Guillermo Montenegro ha dicho, acá si no regulamos la nocturnidad, si no le permitimos a chicos tener lugares seguros para salir, van a encontrar la manera de hacerlo. Y lo hemos visto en las playas, en espacios públicos, pero también en fiestas privadas, ¿no? Uno, vos vivís acá en Mar del Plata, sabemos que nos trasladamos de un lado al otro y escuchamos música por todos lados. Sí, yo vivo en el sur de Mar del Plata, que es una zona que hay simple. Llevo 4 y media de la mañana a mi casa y escuchás de fondo música fuertísima. Sabemos que hay fiestas clandestinas. O sea, justamente eso, si realmente ahora hay boliches abiertos que la gente puede ir, imagínate cuando nos cierren, esa misma gente que está tanto en boliche como en esa fiesta, obviamente que va a concurrir. O sea, acá la gente quiere salir, quiere divertirse. Lamentablemente no mide las consecuencias, pero si estuvieran controlados, si estuvieran vigilados, nosotros podemos, como pasa acá, nosotros vigilamos que tengan el barbijo puesto, la cantidad de gente, la distancia entre mesa y mesa. O sea, si se logra hacer eso, sería fantástico, pero justamente cerrarnos va a hacer que se descontrole mucho más. Bien, Pablo, muchísimas gracias. Bueno, en Mar del Plata, mientras tanto, se sigue aguardando qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a decidir finalmente el gobernador Axel Kicillof, pero los gastronómicos ya están en estado de alerta y dicen en Mar del Plata, no podemos cerrar, los gastronómicos realmente no podemos cerrar. Bueno, sí, es lo que dicen ellos y lo que dicen un montón. Sí, muy preocupante porque la situación ya está al límite.